El otro día por fin pude ver la pelea de Pain contra básicamente con hoja entera Y de verdad me parece que todo este arco de Pain tiene mucha tela que cortar Así que decidí dividir este video en 5 puntos En los que intentaré ser lo más concreto posible para no alargar este video más de la cuenta, ¿vale? Uy, sí, claro Pero primero lo primero, la presentación del personaje ¿Cómo se nos presenta Pain al espectador? ¿Cómo lo percibimos? Cuando Pain aparece por primera vez ni siquiera sabemos cómo se llama Cuáles son sus intenciones, de dónde viene, qué hace, lo que sea Pero la cuestión es que conocer a este personaje no depende o no dependía de saber su nombre ni nada por el estilo Nosotros desde un momento muy temprano ya empezamos poco a poco a darnos una idea del potencial de este personaje ¿Por qué? Este es el personaje que resulta ser el líder, o por lo menos así lo vemos, de la organización Akatsuki Y durante todas las temporadas de Naruto nos muestran a que los miembros de Akatsuki son todos ninjas de élite Muy poderosos, muy astutos, muy de otro nivel Entonces, yo no sé, pero es lógico pensar que el líder de esta organización sea también un personaje Si no más, por lo menos igual de élite, igual de poderoso, igual de amenazante, ¿no? Pero luego más adelante vemos algo más concreto, incluso Vemos una escena en la que Pain está como en ese edificio, esa torre más alta de la villa de la lluvia, de la aldea de la lluvia Y allí como simbolismo, tal vez para el que no lo haya notado, nos están mostrando básicamente que Pain es un personaje que se coloca por encima de todo A lo que me refiero es que en la presentación de personajes y en el contar la historia a través de imágenes y no palabras El entorno y dónde están los personajes es algo que es realmente importante Y con Pain lo hacen maravillosamente bien Ahora, empezamos a entender un poco más sobre el personaje cuando Hiraya se infiltra en la aldea de la lluvia Porque cuando Hiraya llega a la aldea de la lluvia, lo primero que le sorprende es que, ¿dónde está Hanzo? ¿En dónde se ha ido Hanzo, tío? Que no lo veo, que era mi amigo El punto es que no está, y ahora el que lidera la aldea es Pain Entendemos varias cosas Uno, Pain era suficientemente poderoso como para haber derrotado a Hanzo, ¿vale? También, la técnica que utiliza Pain, que es el de la lluvia, para detectar intrusos Nos deja saber que el personaje es astuto, es inteligente No es simplemente un villano que es muy poderoso y ya Y, cuando ya entra en conflicto con Hiraya, no digo, mira No solamente aprendemos mucho sobre Pain, sino que se nos instaura el factor miedo a Pain, ¿vale? Ya se consolida como un personaje que hay que tomarse excesivamente en serio Ahora, el poder de Pain, el potencial del poder de Pain Ya empezamos a verlo desde el momento en que se enfrenta a Hiraya Y desde el momento en que captura por sí mismo a un Jinchuriki Que honestamente, este tipo no es como que represente gran guau, pero ok, se cuenta Pero Pain, bueno, él decide que va a ir a buscar a Naruto Y que va a atacar a Konoha si es necesario Y cuando él llega con sus seis cuerpos de Pain, sus seis caminos de Pain Se da cuenta que la aldea está protegida por un campo de fuerza que detectan los intrusos Así que, ¿qué hace nuestro queridísimo amigo Pain? Manda al Pain que puede hacer las invocaciones Este Pain se infiltra en la aldea Y la aldea piensa que nada más hay un infiltrado Pero del momento en que cae y de forma ultra OP Invoca al resto de los Pains para poder entonces esparcirse y crear el caos Yo para ese momento tuve que pausar Buscarme una tacita de café, prepararme un snack Porque sabía que la cosa se iba a poner buenísima Y en efecto fue una cosa tan impresionante Una explosión aquí, otra explosión allá Que buscamos allá, que los Sinobes video no intentaran repelerlo Pero entonces, ah, no, auxilio, que nos están matando a todos Entonces tú, que ven para acá, que hay grupo uno, que hay grupo dos El grupo uno lo mataron, el grupo dos no puede más Esto te estoy hablando que lo hicieron seis Seis personajes contra todos los ninjas de Konoha Entonces, no conforme con eso Como nadie le quiere decir dónde está Naruto No, porque la voluntad de fuego y tal Bueno, tú quieres fuego, pum, explotan la casa ¿Dónde está Naruto? No me vas a decir, pum, destruyen la casa Así, así estaba actuando Pain Destruyéndolo todo Matando a todo el mundo que se le atravesara en el camino Porque su objetivo era claro Aquí me voy a poner de coach de marketing y de automotivación Mira, si tú quieres seguir tus objetivos Piensa en los seis caminos de Pain Ahora, por si eso no fuera poco Ah, todavía crees que Pain no es lo suficientemente amenazante Vamos a ponerlo a pelear contra Kakashi Kakashi, por mucho que de verdad Hizo cosas impresionantes contra Pain No logró derrotarlo Y, en consecuencia de su enfrentamiento con este personaje Murió Y luego de eso, si todavía te quedaba alguna duda de que Pain era muy fuerte Entonces, te lo colocan así como este personaje todo frío, todo sombrío, todo amenazante Y diciendo frases como que El dolor los conocerá Y yo te traeré el dolor Y el dolor se eleva hacia el cielo Y dice Aquí nos morimos todos Y hermano, en el momento en que esa explosión Literalmente, estoy hablando desde el sonido Hasta la animación Hasta el propio concepto de la técnica Fue devastador Acabó con todo Genocidio Casacidio Edificiosidio Tuberiasidio Acabó con todo Todo, todo Un todocidio ahí, ¿ok? Ahí es donde entonces llega Naruto Que hay que darle la mano Hay que Tenemos que concordar que esa entrada de Naruto fue Fue muy OP ¿Ok? ¿Vale? El tipo entró Con sus sapos Todos invocados Así, cruzados de brazos Diciendo Llegó el que más Ribi hace El papá de los sapos Hermano Yo me inspiré Yo dije ¡Ah! Llegó Naruto Pero bueno, en fin Continuando Empieza la pelea Y honestamente Antes de que Naruto se convirtiera en zorro Toda la pelea iba bastante bien ¿Ok? Todo iba bastante lógico Naruto estudió a su enemigo También Pain estudió a Naruto Que era su enemigo en ese momento Y las técnicas iban Y las técnicas venían Naruto tenía Un as bajo la manga Bastante creativo, la verdad De eso de dejar un flon de sombra Recolectando chakra Para después invocarlo Eso fue estupendo También se dio cuenta Que en efecto No podía luchar Contra todos los Pain Al mismo tiempo Tenía que vencerlos Uno por uno Así que ¿Qué decidió? Me comó a la Pain No, no pudo agarrar No, se comió a la Pain Y dentro de la boca del sapo Fue Sapa, 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 sapa Y acabó Con esta Pain ¿No? Ya iban dos Pain Menos El primero lo destruyó así Porque bueno Porque hay Secto Luego Otro Pain Se comió una Rasen Shooting Y quedaba solamente Tres Pain ¿No? Esta aquí se mostró Más de la estrategia De Naruto Porque Él de verdad Buscó la forma De llegar al que Estaba en la línea De atrás Y algo que me fascinó Mucho De esta pelea Es que Pain Te lo muestran Como un personaje Muy fuerte Pero no Como un personaje Invencible A pesar de que Tiene el Rinnegan Y los seis caminos Y tu hermana Se puede vencer Ahora En esta dinámica De estrategias van Estrategias vienen Poderes van Poderes vienen Podemos ver que Pain Se posiciona En una situación De victoria Aquí es donde Los personajes Realmente pueden Tener una conversación Lo cual me pareció Más que justo Y necesario Porque es lógico Naruto Naruto No iba De ninguna manera A escuchar Lo que Pain Tenía que decir Me pareció Increíble Que hayan Respetado A los personajes Hasta ese punto Y no hayan Forzado un diálogo Así como que Escúchame Ok ¿Qué tienes que decir? La paz El dolor Y el dolor Y la paz Ok Te entiendo ¿Quieres tomar té? Sí Vamos a tomar té No Hubo una pelea Y como Naruto No quería quedarse quieto Pues simplemente Lo enterró en el piso Y le digo Ahora me vas a escuchar Y Naruto Bueno Estoy enterrado aquí ¿Para dónde me voy a ir? Pero en ese intercambio de ideas Naruto entiende Algo muy increíble Y esto Esta escena tal vez No sé si ustedes También la percibieron De esa manera Pero en el momento En que Pain le dice Y bien ¿Qué respuesta tienes para mí? Naruto le dice No No tengo respuesta para eso Y baja los ojos Eso fue Increíble Porque ese es el Descenso Que un héroe necesita Tocar un fondo Algún tipo de fondo Para luego empezar A crecer todavía más En ese sentido Pain Es un personaje Que le aportó muchísimo A Naruto Muchísimo Ahora Cuando ya Hinata Se interpone en la pelea E intenta salvar a Naruto Que Pain la mata Y ya Naruto se convierte en zorro Y a partir de allí Tengo que decir que Perdí el interés Lamentablemente Esa A partir de ese momento La pelea se puso Extraña Y tal vez sea un poco Culpa de la animación Es posible Pero lo cierto es Que fue una pelea Devastadora Muchos ataques Muy poderosos Pin pum pan Y Naruto Regresó a su forma Original Otra vez al ermitaño Y derrotó a Pain Con un Rasengan Luego de eso Luego de que termina Toda esa batalla Viene la parte De la justificación De los motivos De Pain Cuando ya Naruto Va hacia donde está Pain El Nagato Y bueno Para hacerles el cuento corto Nagato le explica a Naruto Que básicamente Él tuvo dos grandes dolores En su vida Su primer gran dolor Es cuando los hombres De Konoha Mataron a sus padres En frente de sus ojos Y debo decir Que me hubiera gustado Que estos hombres De Konoha Hubieran sido Un poco más maliciosos Que hubieran tenido Unas miradas más Más malas Más malvadas Porque verlos como Que ay Que ay Es un accidente Disculpa Ay no Nosotros no somos malos Es que nos equivocamos No hermano Honestamente Me pareció un lavado De cara Interesante Pero bueno En fin El punto es que Nagato a pesar de eso Intenta salir adelante Él intenta sobrevivir Toda la cuestión Y luego conoce A Yajiko Y a Konan Luego conocen A Hiraya Porque tenían esta idea De que Si nosotros queremos Que las guerras paren Vamos a hacer que pare Por nosotros mismos Con Hiraya Nagato ya Medio que empieza A abrazar esta idea De la paz Esta idea de que Ok Tal vez los de Konoha No son tan malos Tal vez si podemos Entendernos unos a los otros Y todo genial Luego Hiraya se va Y al tiempo Yajiko Se crea este grupo Que está liderado Por Yajiko Se dedica A intentar la paz Entre las aldeas O entre las naciones O no No recuerdo bien Cómo era el asunto Pero lo que voy a decir Es que el objetivo De ellos era Detener las guerras ¿No? Y como ese era su objetivo Anso Y Danso Los Mansos hijos de P*** Decidieron tenderle Una trampa Al grupo de Yajiko Y obligan a Nagato A matar A su mejor amigo Bajo amenaza De que si no lo hace Iban a matar A su mejor amiga Pero también Resultando que No importaba Si mataba o no mataba A su amigo Los iban a matar A todos Entonces Perdóneme Pero yo creo que ya Era un momento En el que Lógicamente El personaje Iba a explotar Y usó su poder Y acabó con todos Y en ese momento Decidió que si no Vamos a tener paz Por las buenas Deberemos paz En sus tiernitas Paz en sus bracitos Y luego paz No lo comemos Entonces Cuando ya uno entiende Toda esa historia Que cuenta Nagato Uno dice Nagato Es un producto De su contexto Que lo Constantemente Lo empujó A la ira Al odio A la venganza A la muerte Una aldea Que siempre estuvo En guerra Y que siempre fue Básicamente Una pieza de sacrificio Por las grandes naciones Oye Yo creo que Por lo menos Motivos Motivos tenían Allí es donde viene La importancia De Pain De Pain Como personaje Y lo interesante De este personaje Para el momento En el que se enfrenta A Naruto Es que le trae En la guerra A su puerta Sin necesidad De haber creado Una guerra mundial No Él como personaje Personificando la guerra Fíjense que Fue toda una invasión Explosiones Infiltración Asesinatos Interrogatorio Fue todo Algo bien sistemático Que es lo que Naturalmente pasa En una guerra Y el caos Y la muerte Y la desesperación Mueren tus seres queridos Básicamente Lo que ellos tuvieron Que vivir En la aldea de la lluvia Entonces Él le trajo Eso a Naruto Porque sin eso Naruto No hubiera podido Crecer Más O de mejor manera Por así decirlo Naruto Necesitaba Un obstáculo Que realmente Lo empujara A ver eso A ver esa oscuridad A ver Esas consecuencias A ver Ese verdadero odio Y esa verdadera Venganza Y desolación Que puede traer Un conflicto Y que trae Un conflicto Fue bastante bien Trabajado El personaje De Pain Y que también Su función Dentro de la historia No es simplemente Ser un malo Que quiere destruirlo todo Su función Dentro de la historia Es realmente Traer una elevación Al personaje Principal Que en este caso Es Naruto Para que él pueda Aprender A través del dolor De Pain Pero bueno Estos son solo Pequeños puntos Que quise concretizar De verdad que esto Da para hablar Mucho 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 más Si ustedes quieren Seguir hablando de esto Déjenmelo saber En los comentarios Y vemos si hacemos Un segundo video Me gustaría saber Qué piensan ustedes De todo esto Por favor déjenme saber En los comentarios Si les gustó La batalla de Pain Contra Konoha Si no les gustó Si les parece Que fue algo Muy sobrevalorado Muy infravalorado No lo sé Y si este video Cuando menos Fue entretenido Para ustedes Consideren dejar su like Y suscribirse Que eso apoya muchísimo Al crecimiento del canal Y ya poco a poco Nos acercamos A los primeros Mil suscriptores Eso ha sido todo Por ahora Les agradezco un montón De haber visto este video Y nos vemos En una próxima Chao Chau 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 Chau